Para promover la movilidad segura y los buenos comportamientos al volante, la Concesionaria Ruta del Sol implementa diferentes iniciativas. Una de estas son las zonas de descanso. Para la Concesionaria Ruta del Sol Sector 2, pues es una prioridad brindar a los usuarios una excelente experiencia de servicio a través del tránsito seguro por nuestra vía concesionada. Vinculamos a todo tipo de usuarios, conductores de vehículos pesados, vehículos livianos o motociclistas que por sus trayectos largos podrían llegar a sufrir fatiga. Y en estas actividades hacemos pausas activas, le brindamos un refrigerio y así mitigamos las condiciones de somnolencia. Los motociclistas también son una prioridad para la concesionaria. Para ellos existe una campaña denominada Pistas de Pericia. ¿Qué hacemos en esta pista de pericia? Con algunos obstáculos simulamos condiciones de riesgo que se podría encontrar cualquier usuario de la vía. Los conductores pasan a través de estos obstáculos y al final se les da una retroalimentación de las aptitudes, las opciones de mejora que tienen. Y se les recomienda también el uso de los elementos de protección. Gracias a estas iniciativas se demuestra el compromiso que la concesionaria tiene con la vida de los usuarios en la reducción de la accidentalidad. Es excelente, o sea, de hecho sirve como una pausa activa y aprovechamos para aprender un poco más sobre las vías, sobre las señales de tránsito, pero es una actividad muy buena y muy oportuna, además muy pertinente para nosotros que conducimos largos trayectos. Generar conciencia en los usuarios de la vía y preservar su vida es el motor que impulsa el trabajo de la concesionaria Ruta del Sol. ¡Gracias!